...de antes, pero... Si es que se han equivocado los de los muebles, si me trae el rodapié en... metánico, lo han traído de madera, ¿sabes? Sí, lo he visto. Y luego el grifo es que le falta una pieza, vamos a ver... A ver si va a salir en el medio. No, no se preocupe. Hombre, tú normalmente... las fotos que he visto las haces bien. Gracias, señor Marip. No, no hay que... Tenemos un anotero aquí, ¿no? Alguna vez tengo que llamarlo a decir, no a vosotros. Oye, ¿qué fotos habéis hecho, por favor? Pero incluso con la cocina al revés.